Mi nombre es Manzur Antonio Moutrán, soy propietario de Hostal Aguas Verdes, ubicado en el estero de Santa Catalina. Los desechos nos afectan enormemente ya que cerca de nuestros lugares existen también manglares, los cuales al venir mucho plástico de la costa merecen ser protegidos. El consejo que le puedo dar a las personas sobre la reducción del plástico es que pongamos todo de parte de nosotros para dejar de utilizarlo en lo más que se pueda.